Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor Díaz. Bueno, recordad que en nuestra página web tenemos cientos y cientos y cientos de ejercicios para probar y sacar muy buenas notas en matemáticas, física y química. Bueno, vamos a seguir con este ejercicio de los problemas de dinámica circular. Venga, pues vamos a ello. Dice, la fuerza centrípeta de un automóvil al tomar una curva de 20 metros de radio con una velocidad de 72 kilómetros hora es 20.000 newtons. ¿Cuál es la masa del automóvil? Bueno, entonces primero vamos a la fórmula. Nosotros sabemos que la fuerza centrípeta o normal sigue es igual a masa por aceleración normal. Pero como sabemos que la aceleración normal es velocidad al cuadrado partido radio, sustituimos aceleración normal por velocidad al cuadrado partido radio y tenemos una ecuación mejor para aplicar en este problema. Bien, entonces ya partimos de esa ecuación. Bien, entonces nos preguntamos qué conocemos de ahí. ¿Conocemos la fuerza? Sí, conocemos la fuerza que es 20.000. Bien, ¿conocemos la masa? No, no conocemos la masa porque es lo que nos preguntan. Bueno, no pasa nada. ¿Conocemos la volantecidad? Sí, el problema también nos da la velocidad. ¡Ojo, ojo, ojo! No nos la da en el sistema internacional. Entonces lo primero que tendremos que hacer es pasarla a metros partido por segundo y también nos da el radio. Luego vamos a poder calcular de ahí, lo veis, la masa bien. Bien, entonces primero, porque si no luego se me va a olvidar y luego la voy a liar, voy a pasar de kilómetros hora a metros por segundo. 72 kilómetros hora por. Tenemos kilómetros arriba, los voy a poner abajo. Un kilómetro son mil metros, ¿verdad? Sí, o eso espero. Bien, y ahora horas arriba, una hora son 3600 segundos. Bien, horas y horas se nos van y ya nos queda unidades metros partido por segundo. Cogemos la calculadora y nos da 20 metros partido por segundo. Bueno, ya tenemos la velocidad en el sistema internacional. Bien, pues vamos aquí. Bien, interesante esto. Voy a despejar la masa. Yo quiero despejar, vamos, voy a marcarla en rojillo. Yo quiero despejar la masa. ¿Vale? Porque mucha gente comete es una pena, ¿eh? Se va a hacer bien los problemas, pero luego la lía a la hora de despejar. Bien, da problemas muchas veces cuando la incógnita está aquí a la derecha. Si tenemos la incógnita a la izquierda, generalmente no tenemos problemas. Entonces, ¿qué suelo hacer yo? Mirad, un truquillo muy sencillo es hacer simple y llanamente esto. ¿Vale? Es decir, pasar el igual para el otro lado. ¿Lo veis, no? Lo tacho y ya está. Ahora, ¿yo qué quiero despejar? Quiero despejar la m. Luego, ¿el radio qué está haciendo? Está dividiendo. Luego lo voy a pasar para el otro lado, multiplicando. Muy bien. ¿Y la velocidad al cuadrado qué está haciendo? Está multiplicando la m. Luego la voy a pasar para el otro lado, dividiendo. Muy bien. Entonces, eso implica que la masa es igual a f por el radio. Decíamos que lo pasamos para el otro lado multiplicando. Y la velocidad que estaba al cuadrado, la pasamos, que estaba multiplicando, que diga, aunque está al cuadrado, la pasamos para el otro lado dividiendo. Y ya tenemos despejada la m. ¿Lo veis, el truquillo? ¿Qué sencillo es? Venga, entonces, sabéis que me gusta hablar con vosotros. Entonces, quiero que me comentéis ahí qué os parece el truquillo. Muchos que me han seguido en los vídeos ya se los... ya les llorarán las orejas. Debe oírmelo decir. Pero bueno, quiero que me comentéis qué os parece el truquillo ese. Bien, y ahora ya solo simplemente tenemos que sustituir. ¿La fuerza cuánto es? 20.000. Bien. ¿El radio cuánto es? El radio es 20. Y la velocidad, ojo, es 20. Y ojo con el cuadrado. Es cierto que en estas fórmulas de física, cuando hay velocidades al cuadrado o cuadraditos, se le suele olvidar muchísimo a la gente. Cogemos la calculadora. ¿Sí? Y a mí la masa me dio... ¿Cuánto me dio la masa? Me dio 1.000 kilogramos. Bueno, pues lo subrayamos. Nos ponemos un muy bien, que este me ha gustado bastante. Y venga, le dais al botoncillo de me gusta, que sabéis que para mí es un gran apoyo. Por ahí voy a poner el enlace para que os suscribáis, para que recibáis todas las novedades de mis vídeos. Así que ya sabéis. Y venga, nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, nos vemos.